Camino Con el olor de tu pelo Con el sabor de tu beso Siento que la vida a mi me lleva Como un barco a la deriva Que la sola se arretra Y me lleva hasta tu día Morena me tiene loquito Baila conmigo este ritmito Que tu cadera y tu tumba Me tiene enamorado Morena me tiene loquito Baila conmigo este ritmito Que tu cadera y tu tumba Me tiene enamorado Morena Manuel de la Josefa por la puerta grande Claro que si, así me ha recibido A todos sus amigos, lo está recibiendo Porque acaba de inaugurar este proyecto Que bueno, viniendo de un artista Seguro que va a tener todo el arte del mundo Manuel de la Josefa, felicidades Bueno, muchas gracias y un placer que estéis aquí Y para mi es un honor que siempre vengáis Bueno, yo estoy aquí de entrevista Como artista, con tu guitarra Con tu música, con tus amigos En plan, bueno, de todo el mundo flamenco y tal Pero esto no me lo esperaba Así que me tienes que contar como surge este proyecto El Bordeaux Bueno, esto es una cosita que tenía yo dentro de hace mucho tiempo Que siempre quería poner un granito de arena En mi tierra, en Marbella Algo donde podamos Tentarnos y acercarnos A todo lo que es nuestra tierra El flamenco, el toreo, el arte Entonces, nosotros la Semana Santa Como ponemos por ahí Toda esta historia que tenemos nosotros en nuestra tierra andalucía Que debemos fomentar, ¿no? Y bueno, tenía esta inquietud por dentro Y me he metido en este nuevo proyecto empresarial Y bueno, aquí estoy súper ilusionado Muy contento y emocionado De tener tantos amigos como hay aquí, ¿no? ¿Cuál es el concepto en esta bodega? La vas a llamar bodega Es una taberna Una taberna ¿Qué es lo que vas a tener? ¿Qué valor vas a ofrecer a tu clientela? ¿Cuál es el concepto? Bueno, el concepto principalmente Que te sientan como en su casa Eso es lo primero Y después tener muy buenos productos Muy buena calidad Y de todo, mucha variedad Tapeos Tapeos Chacinas Vino bueno De todo bueno, ¿no? Calidad en todos nuestros productos Y bueno, para mí Es un honor, como siempre vuelvo a repetir Que estoy aquí Y me siento emocionado No sé qué más decir con ustedes Es un sitio perfecto Porque es un sitio idóneo En el cajón antiguo de Marbella Donde va a ver a ¿Qué es lo que demanda? Por aquí tanto los que viven de aquí Como los que vengan de fuera Yo creo que es el sitio idóneo totalmente Sí, la crema de la crema Esto es Bueno, esto Esto es un enclave muy, ¿no? Muy bonito de Marbella Yo creo que es lo que tú dices La crema de la crema Y todos nuestros amigos, ¿no? Creo que son la crema de la crema Esto es maravilloso Y creo que Es importante también Para el turismo Que viene a Marbella Pues Darle un poquito De lo que es nuestra raíz De lo que es lo nuestro Y darle un poquito Tanto en productos Como, ¿no? En el ambiente que tenemos aquí Inclusive He querido Un poco enfocarlo En algo un poco más cultural, ¿no? Ahí tenemos unos cuadros Que nos han dejado Nuestro amigo Manolo Peñarver Pedazo de De artista Y nos ha dejado Y unos cuadros Y unas historias Tenemos también Unas botas, ¿no? Que nos ha regalado nuestro Mi gran amigo, ¿no? Juan de Juan Un pedazo de De bailao y de monstruo Y bueno, muchos detallitos Y muchas cositas De muchas grandes, ¿no? Tenemos Tengo también un capote De un gran Un gran fenómeno también Subalterno Que va con Morrito Arana Un pedazo también Torero, ¿no? Juan Martín, ¿no? Que nos deja ahí un capote Y nos deja unas medias Entonces tenemos un poquito Como un granito de edad De cada De cada uno Que ha querido aportar algo En nuestro Pero vimos las frases Que acompaña También las paredes De este bonito sitio Eso es lo más Como Pago de Lucía Que hemos visto Eso es algo Más personal mío, ¿no? Ya eso es como Como algo dentro de mí, ¿no? Para mí es un referente Paco, ¿no? El gran maestro, ¿no? De la guitarra Yo siempre, como te he comentado Siempre me he sentido Muy identificado con la guitarra Aunque yo me dedique A cantar Para mí la guitarra Es como también parte de mí Entonces hay frases de él En la cual, pues Quiero expresar y poner Y las he puesto ahí También, no sé si se me da cuenta La puerta He puesto Un pequeño También detalle Para la Plaza de Toro de Marbella Y he querido, digamos Como imitar un poco La puerta grande de Marbella, ¿no? Y por fuera He puesto Que ya lo veré cuando la cierre A gran maestro Manuel Molina, ¿no? Que ya no está Y alguna de sus frases Y de sus letras La verdad es que lo has pensado en todo Hemos visto como, bueno Lo estás viviendo, ¿no? Todos estos momentos inolvidables Van a ser siempre Y también quería preguntarte Si ya que, bueno Aquí eres muchos amigos También del mundo flamenco Si vamos a tener eventos temáticos Alguna cena temática Algún día temático Algún día temático Claro Yo creo que, como te he dicho, ¿no? Creo que quiero hacer un ambiente cultural Y lo mismo puede hacer un día De algo temático flamenco Que lo mismo viene cualquier Como mi amigo Manuel Peñarbella Pone cualquiera de sus cuadros Como cualquier poeta que quiera O sea, yo soy libre Es libre para que Cualquier cosa cultural Quiera venir a ponerla A ponerla aquí Esta es su casa Está abierta a cualquier persona La verdad que es una maravilla de todo Lo mire por donde lo mire Te ha quedado fantástico De verdad, te deseamos todo lo mejor Decida a todo el mundo que venga A visitarte Porque es una preciosidad ¿Qué día va a estar abierto? ¿Con qué horario? Bueno Pues abrimos y inauguramos hoy Y... Si Dios quiere No cerraremos ningún día De lunes a domingo De 12 de la mañana a cierre Y aquí tenéis vuestra casa Cuando queráis A ustedes de otro pueblo de Marbella Y a todo el que quiera venir Está su casa Y os espero Con mucho cariño y mucho amor Paco Aranda abrió también A felicitar a su gran amigo Grandes amigos ¿No? Bueno, aquí mi amigo Paco Aranda Pedazo de fenómeno Hace poco estuvimos ahí La Peña Buen Brevo a los dos Echamos un ratito vuelta Echamos un pedazo de rato Increíble, ¿verdad? Bueno, con Manolo es un encanto Yo no soy presidente ahora de la Peña Que yo fui de la del sombrero, ¿no? Sí, de la Peña del sombrero Fui presidente Sí Hicimos ya un trabajo Que ya ahora la gente joven como es Son los que tienen que trabajar Yo ahora disfrutaba ¿Cómo ve lo que ha montado? ¿Cómo ve lo que ha montado? Muy bonito Él tenía muchas ganas De tener un local aquí en Marbella Aunque yo sé que no es Marbellino Pero de adopción es Marbellino Totalmente Estamos Y yo me alegro muchísimo Y le deseo muchísimo éxito Y yo tenés salud y vida Para venir muchas veces Aquí a tomarme mi copita con él ¿Cómo? Así encanta, ¿no? Hombre, sé que cantar Cantaremos Los pelotes también tenemos algo Tenemos algo Tenemos algo Tenemos algo Tesearle mucha suerte a Manolo Y que sea un éxito grande Porque el local lo merece Y él también Gracias Paco Esto es Esto no se puede aguantar Esto no se puede aguantar Esto no se puede aguantar Mi amigo Paco De verdad que tenéis que escucharlo Es muy buen cantador Muy bueno, muy bueno Es que me queda mucho De las revelaciones buenas ¿Puedes hacer un escribillo de alguna cosilla? No, ¿qué te quieres hacer? Venga, vámonos Que yo sé que tú Yo le puedo de la mejor compañía Pero no el tema del tono El tono lo pone Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Tiene un gozarrón Venga Tiene un gozarrón A voz preciosa Bueno Ahora 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 y encantado de estar con vosotros en marbella y es más desean la marbella los mayores y todo el mundo y ahora ya te he dicho que ya ha sido mucho alto que corte el tema no ha sido nunca ha cantado soy aficionado pero cantaba nunca ha cantado y es un día maravilloso en marbella con una temperatura muy buena para que yo meta la pata cayendo un taco de agua exactamente pero que sea usted es mucho mucho triunfo con vuestra televisión estamos a ustedes amigos que lo conocemos de toda la vida del mundo del cante el flamenco como en la chata que lleva su tablao hace años ya y que conoce mucho también a este muchacho en emprendedor que le parece aquí el amigo pues mira buenas noches ante todo a vosotros y que le vaya muy bien porque manuel también manuel de la goceza en mi casa siempre que lo llamado ha venido a trabajar entonces para mí es un honor y que le vaya muy bien es que no sé cómo va aquí como lo va a montar como se dice también está con flamenco con flamenquito no lo sé con sus tapitas sus cosas porque le vaya muy bien y le deseo todo lo mejor muchas gracias a ti también me ha ayudado mucho cuando yo lo he llamado urgente y ha venido a mi casa a trabajar muchas gracias a ti buena elena que está como estáis sí claro un sitio con arte claro que sí que hace falta marbella que más llamada o más mandar mensajes y la noche todo el verano hace flamenquito con mucho éxito y a celebrar el cumpleaños oye manolo mi cumpleaños y ya vamos haciendo un año más viejo bueno pues luego lo cantamos no claro que sí claro que sí muchas gracias guapa bueno también unos otros de los artistas que miramos juan de lola que tiene unos temas tan bonitos y un pedazo de voz y bueno estáis todo entre grandes artistas hoy aquí es la puerta grande es que no puede hacer otra manera no puede hacer otra manera aquí la tabena de nuestro amigo manuel que conocemos desde que era un niño y ve que tiene esto ahora de la verdad que cómo pasa el tiempo y un placer estar aquí con él y también con mi primo tim fernández que es otro pedazo de artista de aquí que también amigo compañero de música también en algunas cositas que estamos haciendo juntos y músico como pedazos de músico que todo el mundo sabemos aquí en marbella quiénes vamos a juntar aquí como una gran familia no hay huelga hay huelga bebida comía y amigos el que no venga más malo es malo tenemos sorpresa después de que hombre los flamencos tú sabes que sabemos cuando empezamos pero no cuando acabamos o sea que veremos veremos gracias las olas arrastran y me quedan y hasta tu orilla Pierce Lorayna me tienes lo quito bailan conmigo en este ritmo de tu cadera y tus tumbados me tienen enamora'o Morena Morena, morena, que tú tumbao que enamorao Morena, morena, que tú tumbao que enamorao Morena, 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 morena Estoy ocupado, enamorado, morena